Un hombre de entre 30 y 40 años fue asesinado la mañana de este domingo en el kilómetro 4 de la carretera troncal del norte. Su cuerpo ha quedado cerca de la carretera por las ventas de repuestos usados de vehículos. PNC aún desconoce los motivos del hecho. Con imágenes y reportes de Nilton García, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera. Nilton García.